hola qué tal picantillos hoy vamos a explicaros lo que es la lencería comestible se le llama lencería comestible porque antiguamente se le llamaba tangas comestibles porque sólo era lo que había pero ahora pues han sacado muchas cosas como durante el tiempo y hay desde sujetadores pezoneras anillos para el pene aparte de los tangas y ligas de ligas de ligero también ligueros vale todo eso comestible de normal en pastillitas porque así se puede controlar la forma que de gominola o de que se deshace con la saliva vale entonces formas por lo menos lo que son los tangas de lencería y todo lo que os he dicho pero en cuanto a tangas comestibles hay de hombre hay de mujer están diseñados para que estalla única y para que le vengan por menos de la s a la xl a mayoría personas y entonces tenéis desde las pastillas que es este vale que si os fijáis en la caja está el de hombre y en esta de la mujer vale que están montados con goma entonces es una talla única pero suele dar bastante de sí vale este por ejemplo es de gominola que es el que yo más aconsejo porque a la hora a la hora de regalar este es el más bonito la verdad porque es el más divertido pero a la hora de utilizar los más cómodos son el de gominola o el que se deshace con la saliva porque es más fácil de morder y de romper vale entonces este por ejemplo que hay también de mujer y hay de hombre hay de varios sabores está por ejemplo el de fresa este por ejemplo es de fresas con cava y para montar lo tienes que montar tú vale tiene unas cuerdecitas que el frontal es lo que se come que es en forma de corazón con un agujerito en el medio decorativo y las esquinas del corazón y la punta de abajo son las que tú te montas lo que es el tango vale para que a todo el mundo le venga las tiras no son comestibles sólo es el frontal de gominola las tiras son para tu poder te lo montar y ya está es que parecen de gominola pero no lo son vale a ver si luego vais a atragantar bueno pues entonces tenéis estos yo sí que es verdad que el que sólo trae una tienda es el de fresas con cava porque es el que más se vende más que de fresa o más que de chocolate que también está y este es en color rojo queda muy gracioso luego por ejemplo estos son los que se deshacen con la saliva que son los primeros tangas que en su día salieron comestibles para mí realmente son los mejores porque son los más cómodos a la hora de jugar porque no haces fuerza ninguna sólo con la saliva se deshace pero estéticamente estos o estos son más bonitos ahora últimamente se lo han curado bastante porque estos estéticamente ya empiezan a ser bonitos y estos en este caso hay de mujer de hombre no lo sé no lo he visto yo he visto de mujer solamente por el momento está en de fresas está en de menta y está de sabor a mojito vale entonces tenéis lo que son las pezoneras es un kit que lleva el frontal del tanga y las pezoneras para el pecho entonces la manera de colocar es humedecerlo un poco con la saliva o con agua y se queda pegado acoplado al pecho y acoplado a lo que sería el frontal de de la vulva por la parte superior por el pubis entonces nada eso y luego ya con la saliva se va deshaciendo son juegos maneras de usarlo y luego por ejemplo tenéis lo que son los anillos para el pene vale que hay de pastillitas este es como las pulseras de los chiquillos y de las chiquillas vale de caramelo de pastillitas de sabores y luego está este que es de gominola de gominola con sabor a fresa van en cada cajita tres vale así tenéis para varias veces y bueno eso es todo de momento con el tema de lo que es la lencería comestible igual van sacando más cosas pero de momento en lo que hay en otro programa os explicaré los productos que hay en cuanto a pinturas corporales también comestibles porque comestible hay mucho que explicar entonces lo he separado en este caso es la lencería comestible y en otro en otra clase os explicaré lo que son los aceites de masaje comestibles y en otra clase las pinturas corporales comestibles y nada y eso es todo por el momento espero que que hayáis conocido productos que a lo mejor ni os habéis planteado y que así no sea tan aburrida las noches de placer venga hasta luego chicos que vaya bien es decir que hay bien los frutos que la gente está relacionado con esto siempre la gente está trainings con esto y sus familias que están haciendo con esto en haneducaciones y te ayudamos a hacer una corteza de un ejercicio por el Jersey que va a hacer una corteza de crecimiento y se ha que está hacer con esto que va a hacer con esto plan le y se va a hacer esto que va a hacer cómo va a hacer lejos que va a veces que va a hacer como para hacer lo que va a hacer es lo que va a hacer y se va deba hacer eso que vamos a tener todo el Amazing Gracias. 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 Gracias.